En los próximos videos les voy a platicar acerca de el punto de referencia para afinar el saxofón tenor, cómo afinarlo, cómo entrenar nuestro oído a saber cuando estamos desafinados o no y también algunos ejercicios básicos en el círculo de quintas para mejorar nuestra velocidad y también nuestra embocadura y nuestro sonido. Típicamente para el saxofón tenor la nota que necesitamos de referencia sería en el piano un si bemol que para el saxofón tenor es un do natural entonces voy a tocar una nota en youtube que es simplemente un si bemol y voy a tratar de tocar junto con esa nota para escuchar que qué tan ondulado se escucha mi sonido si hay muchas ondas en el sonido quiere decir que no estamos tan afinados como podemos una vez que se van disminuyendo la amplitud de esas ondas quiere decir que estamos más cercanos a la nota que necesitamos y va a ser nuestra nota de referencia siempre hay una que otra nota que es más problemática por ejemplo un re siempre va a sonar sostenido entonces tienes que bajar un poco la embocadura o presionar alguna otra llave que nos va a ayudar a bajarle un poquito la tonalidad y es el mismo caso ya sea que algunas notas sean más más graves o más agudas que otras en cuanto a afinación pero como referencia otra vez un si bemol concierto o un do para el tenor es el punto que necesitamos de referencia entonces escuchen y traten de discernir entre la diferencia de amplitudes de las notas cuando están desafinadas y cuando me acerco más ya a una afinación óptima entonces ahí al final ya sonó un poco más afinado espero que lo puedan escuchar y al principio estoy apretando la embocadura para hacer que la nota suene más grave de lo que necesita ser y de esa manera puedan distinguir las ondulaciones otra vez ahí al final ya se escucha más más plana no el sonido como que ya no hay tantas ondas y pues me gusta tocar notas así que fácilmente se puede encontrar cualquier nota de afinación en youtube o con un afinador cromático que tengas en tu teléfono en esta ocasión estoy usando mi celular para grabar así que no lo puedo utilizar aquí pero es como tomamos una nota o un punto de referencia para la afinación en los próximos videos les voy a platicar acerca de algunos ejercicios básicos en el círculo de quintas para mejorar nuestra velocidad y también nuestra embocadura y nuestro sonido por favor denle manita arriba suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo saludos